Nuestra verificación a campos agrícolas, precisamente hoy traemos un operativo desde la semana pasada y esta en el altiplano, verificando condiciones de seguridad en el campo del altiplano. En particular del rancho en Banegas, el día de la inspección, el lunes, bueno, no se han encontrado precisamente físicamente ya menores trabajando, pero bueno, sin embargo, aunque no están ahí físicamente, se está investigando lo sucedido con antelación para imponer las acciones que implica la ley. Lo que quiero transmitir es que se ha reforzado, estamos pendientes, vigilando que los patrones no contraten menores y que a los jornales mayores de edad les cumplan sus derechos laborales. Bueno, la ley federal de trabajo recién reformada establece sanciones ya cuantiosas, en alrededor de 5 mil salarios mínimos, como tope, pero bueno, habrá que esperar las irregularidades, en qué empresas y de qué tipo de sanciones estamos hablando, para valorar la resolución que proceda, que es el limite de una autoridad de índole federal, la delegación. Algo que omití mencionar es que estamos yendo a estas inspecciones, a centros de trabajo, de la mano con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la encargada comisionada de la zona altiplano, y con la delegación federal de trabajo, en un equipo para coadyuvar, y porque en diferentes instancias es donde en alguna ocasión se puede denunciar, entonces estamos yendo de la mano precisamente para erradicar esta práctica cultural. ¡Gracias!